¡Vamos a lanzar más locura! ¡Las letras de allá han violado! ¡No hay rica para tu! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Porque me hagan curo! ¡Pamos y te hagan curo! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Bueno, bueno! ¡Esto volante que va, que va! Y tengo aquí otra bendición Una bendición de una canción que todavía no puse ninguno bien ¡Nosa! ¡Nosa! ¡Apen! ¡Ay, se yo te pego! ¡Ay, ay, se yo te pego! ¡Ay, ay, se yo te pego! ¡Delicia, delicia! ¡Así no sé me mata! ¡Ay, se yo te pego! ¡Ay, ay, ay, se yo te pego! ¡A ver, a ver! Quiero ver aquí un carro delante ¡Que yo no sé cómo se vea esto! ¡Como se baila! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Como se baila! ¡A la cada vez que va, que va, que va! ¡Ay, se yo no sé! ¡Ay, si! ¡Ay, se yo lo pego! ¡Ay, ay, se yo te pego! Delicia, delicia, así você me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Ya me llamó Neymar y me dijo que tenía que venir a una comisión Porque hay tantas cosas en esta canción, ¿eh? Y esta canción me va a ir a salir Y yo soy una menina más linda No tengo coraje y comecei a hablar Nossa, nossa, así você me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Delicia, delicia, así você me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego No tengo coraje y me llamó Neymar y me dijo que tenía que ir a la comisión No tengo coraje y me llaman No tengo coraje y me llaman Vamos con la petición